Hola amigos bienvenidos a la cocina de españa, hoy vamos a hacer una comida muy rica, ragú a la cerveza y los ingredientes son 800 gramos de carne de aguja de ternera, 100 gramos de champiñones, 4 zanahorias bien cortaditas, una hoja de laurel, 400 mililitros de cerveza, un diente de ajo, aceite de oliva virgen extra, guisantes, una lata pequeña, una cebolla, una cucharada sopera de harina, sal y pimienta negra en grano, lo primero que tenemos que hacer es echar el aceite de oliva y ponerlo a calentar, ya se ha calentado y ahora echamos la cebolla y echamos el ajo y hay que rehogarlo ya hemos rehogado la cebolla y ahora echamos la carne y cuando cambie de color entonces seguimos echando cosas ya he cambiado de color y ahora echamos los champiñones los champiñones, la zanahoria, la harina, la pimienta negra, la hoja de laurel, un poquito de sal, y la cerveza lo movemos un poquito y ahora lo tapamos y esperamos a que salga el vapor si os está gustando el vídeo ya sabéis suscribiros y darle a la campanita una vez que empieza a salir vapor tiene que estar 20 minutos ya han pasado los 20 minutos y ahora se apaga el fuego ya hemos abierto la olla exprés y ahora echamos los guisantes lo movemos bien y ahora vamos a emplatar mirad amigos aquí tenemos el ragú a la ternera que está riquísimo bueno amigos espero que os haya gustado el ragú a la cerveza que hemos hecho hoy ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós adiós adiós